Del 6 al 14 de noviembre se celebrará la primera semana para la salud cardiovascular en Estepona organizada por el Ayuntamiento y que se enmarca en el proyecto Estepona Ciudad Cardiosaludable. El objetivo es promocionar y educar en salud desde edades tempranas poniendo en marcha además un programa de detección precoz. Por eso la Delegación de Educación se ha implicado en este proyecto. Todas las acciones municipales nos llevan, nos conducen a una mejora en la calidad de vida. Para ello es esencial reforzar la salud y prevenir las enfermedades. Durante todo el curso escolar los centros educativos se realizan una serie de actividades dirigidas a las edades más tempranas con el fin de educar en salud. También tenemos un programa de detección precoz de enfermedades cardiosaludables en los más jóvenes. Salud y Deporte van de la mano y por ello en el programa propuesto para esta semana se han organizado actividades físicas tales como circuitos cardiosaludables y marchas o caminatas para personas de todas las edades. A nivel deportivo el 12 de noviembre nos acoplamos a una idea muy importante que tuvo en su día el Ayuntamiento de Benalmádenas y que tiene un apoyo de la Diputación de Málaga que es Caminando por un Reto, donde realizamos una actividad y nos acogemos con todos los centros escolaros del municipio a un reto que hay de cubrir la distancia que hay entre la Luna y la Tierra. Y después el día 13 de noviembre tenemos una actividad física donde José Luis Burgueña, conocido, es jugador de fútbol profesional y que está afincado aquí en el municipio de Estepona, realizará unos talleres físicos en el pabellón del Carmen. Un proyecto que nace gracias a la implicación de muchos profesionales y que supone una gran ilusión para quienes pertenecen a la Asociación de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares. Agradecer al Ayuntamiento de Estepona el que haya hecho realidad un proyecto que teníamos mucha ilusión en sacar adelante. Desde la Sociedad o la Asociación Europea para la Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares estamos comprobando como desgraciadamente este tipo de enfermedad cada vez se nos está convirtiendo en nuestro mayor enemigo. Hoy por hoy es la primera causa de muerte en los países occidentales, en España por supuesto, tenemos cerca del 30% de mortalidad por esta patología y entonces nuestro empeño era sacar un proyecto que implicara a toda la población para tratar de reducir el número de muertes y de casos de enfermedad que se produjeran por esta patología. Los días 7, 8 y 9 de noviembre a las 6 de la tarde habrá un ciclo de ponencias que tendrán lugar en la sala de prensa del Polideportivo del Carmen. Estarán abiertas a todo el público interesado y versarán sobre temas como la importancia de la alimentación, las verdades sobre estas enfermedades o el apoyo psicológico necesario para quienes las padecen.